Hola que tal a todos, yo soy Axel San, bienvenidos a mi canal y bueno en esta ocasión les voy a enseñar a bordar un cartucho, no se que otra forma lo conocen, yo si conozco estas flores como cartuchos y bueno, vamos a utilizar tres tonos para este bordado, vamos a utilizar un amarillo amatizado, vamos a utilizar un café y un verde ya se ha amatizado, uy se cayó, o un verde liso, muy bien. Primero déjenme explicarles una cosa, lo que va a importar aquí es la flor, como la vamos a bordar, esta es una hoja de relleno, lo que quiere decir que no es necesario para el bordado, simplemente está ahí para aparentar más grande el diseño, entonces como esta hoja simplemente está ahí por estar, no nos vamos a concentrar mucho en ello y lo vamos a hacer de una manera fácil, ok. El primer paso nos colocamos aquí en la línea de la hoja y para que no quede tan largo haremos un punto atrás, bien, otro punto atrás. Y aquí. Muy bien, ahora que vamos a hacer, ven esta parte de B, se me olvida el nombre de esta partecita, siempre se me olvida de hecho. De B, de esquina a esquina, fijamos, ahora salimos en el piquito, así, y vean nos queda como el diseño de una flecha. Ahora, esto, fijamos en el siguiente piquito. Nuevamente, salimos en cada punto, no sé cómo llamarle, de esas flechas, salimos en el piquito de la flecha. Bueno, ahora están aprendiendo, aquí fijamos, que no tienes que bordar todo, simplemente tienes que aprender a saber qué va a resaltar y qué no va a resaltar. Ahora vamos a delinear todo el contorno de esta hojita, únicamente en punto atrás. Se podría decir que la hoja es solo decoración. Para la flor, porque en realidad no nos vamos a enfocar en ello, ¿ok? Listo. Y así vamos a tener que continuar con todo el rededor de nuestra hoja. Muy bien, ahora se dieron cuenta, ya tiene la forma de una hoja. Vean cómo está dividido, bueno, en los cartuchos, esta parte es flor, esta parte es flor y esta parte es un cáliz. Así que esta parte tiene que ir rellena. Porque va a ser parte de nuestro diseño, del que queremos que resalte. Así que ese sí lo vamos a hacer con puntada ante relleno, con puntada del pasado, con puntada como la conozcas. Simplemente es eso, fijamos en un lado, salimos en el otro extremo. Fijamos en un lado, salimos en el otro extremo. Seguimos fijando. Y vean qué rápido estamos avanzando. Pueden dejar estos detalles sencillos al principio o los pueden dejar para el final. Si los dejas al principio vas a notar que avanzas muy rápido. Y ya cuando estés haciendo lo que realmente quieres que resalte, pues sí vas a decir, ¡Ay, como que ya estoy tardando! Pero pues, así es este arte del bordado. Es de mucha paciencia. Y ahora, todo este palito lo vamos a rellenar con dos vueltas. Este palito, este tallo, se dice tallo. Bueno, el punto es que nos entendamos. Una vuelta más, que quede gruesesito nuestro tallo. Una vuelta más, que quede gruesesito nuestro tallo. Que se vea bonito, que se vea relleno nuestro tallo. Vean qué bonito nos está quedando. Muy bien, ahora con nuestro tono matizado en amarillo, vamos a dividirlo en tres partes. Esta va a ser una parte, esta va a ser otra y esta otra. Vamos a empezar con la parte de arriba. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Posicionamos por aquí nuestro hilo. A continuación haremos lo siguiente. Trabajaremos en puntada de festón, de esta manera. ¿Ok? Solo siguen los pasos, así como lo ves en el video. Y vamos a hacerlo bien bonito. Vamos a estar trabajando primero en el tono amarillo matizado, librando esta parte. Esto lo tenemos que librar, ¿ok? Si escuchan mi voz un poco ronca. Sí, tengo grito. Así que disculpen si no se escucha muy bien el audio. Así. Vean, aquí ya tenemos que empezar a librar. ¡Suscríbete al canal! De esta manera. Tienes que continuar hasta llegar a este extremo. Bueno, vean como está la primera parte y ya tiene su orillita. Esta puntada es lo que nos permite ahorrarnos el trabajo de realizar orillas. Ahora vamos con la segunda parte. ¡Ojo! Es importante que empiece de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Vamos a hacer lo mismo todo eso alrededor. ¿Ok? Empezamos por aquí. Pegaditos. Y así poco a poco vamos a ir subiendo. Y aquí ya empieza la magia. De esto se trata de trabajar colores matizados porque no sabes cuál va a ser el resultado. En este caso pues ya empezó a salir el color naranja. Yo pensé que iba a tardar un poco más el amarillo pero no. Ya iniciamos con el amarillo. Amarillo. Entonces, esos son los tonos matizados que te sorprenden con los resultados. A veces quedan medio locos y tú dices, pues no se ve mal. Como este cartucho de amarillo matizado, que es un amarillo huevo, un amarillo canario, un amarillo girasol. Vean la combinación que está realizando nuestro tono matizado. Seguramente en la parte de abajo nos va a quedar todo amarillo. Eso es lo que quiero que ustedes comprendan. Que se animen a bordar con tonos matizados por los increíbles resultados que estos nos ofrecen. Ahora vamos hacia arriba. Ahí arriba, ahí arriba, por ti, hermano. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré. Ok, se me salió la aguja. Yo regreso en un momento con ustedes. Muy bien. Vamos con la parte fina. Vamos a ponerle el centro. Le vamos a poner un café para que resalte. O también puedes ponerle un verde, puedes ponerle un rojo. Puedes ponerle un rosado. El color que a ti más te guste, el que más te llama la atención. Vamos a aplicar puntada de relleno ya para no usar más puntadas, para no embromarlos. Simplemente puntada de relleno para terminar nuestra bonita labor. Y vean qué rápido estamos haciendo nuestro bordado. Claro que no por rápido vamos a cobrar lo barato. Ni malbaratar nuestro trabajo. Hay que cobrar bien. Y obviamente el bordado es algo que es un lujo que no se puede dar cualquiera. Así que tampoco le vendas a cualquiera. Y listo. Así es como nos ha quedado nuestro cartucho. Yo espero que les haya gustado, que la pongan en práctica. Y sobre todo, que si te gustó este video, le des like. Nos compartas en todas tus redes sociales para seguir creciendo. Este es el cartucho, el tulipán. Y hay diversas flores que ya tenemos en el canal de la campana. Etcétera, etcétera. Ah, por acá hay otra también muy muy bonita. Parece una de Hawái. En fin. Eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo video. Recuerda compartirnos en tus redes sociales. Seguirnos en todas nuestras redes sociales. Como el bordado, manos artesanas bordados. El taller de Axel. Artes de Axel. Y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por mi parte es todo por este video. Espero en los demás videos que tenemos aún. Esta, tenemos un tulipán. Por aquí tenemos un clavel. Algo chiquito, pero que va a estar. Muy rápido, muy bonito. Se los vas a poder aplicar a blusas, pantalones, a una sudadera. A una manga. Le bordado en las mangas. Cómprate una playera blanca. Bórdale en las manguitas. Y se va a ver... No sé. No sé cómo explicarlo. Se va a ver algo diamativo. Algo que llame la atención. Novedoso. Y sobre todo, un bonito regalo. Eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo video.